¡Emosi! Ya tu decisión está tomada, te vas a otro lugar ¿Quién sabe a dónde irás y con quién estarás después de mí? De repente sin pensarlo tú te vas de aquí Sabiendo bien que no podré vivir si tú no estás aquí junto a mí Si tú te vas vas a dejar un hombre a punto de morir Ahogado en la tristeza y el dolor sin ti Si te vas de mí Si tú te vas de mí Si tú te vas Mi vida no será nunca lo que antes fue Te juro que feliz jamás volveré a ser Si te vas de mí Si tú te vas de mí Si tú te vas Si tú te vas mi amor de mí Yo no seré feliz No No, no Si tú te vas de mí Emosi Daniel Munción Me pregunto qué pudo pasarte a ti Mi amor Háblame Porque esta decisión que me rompe el corazón Dime por qué De repente sin pensarlo tú te vas de aquí Sabiendo bien Que no podré vivir si tú no estás aquí junto a mí Si tú te vas Si tú te vas Vas a dejar un hombre a punto de morir Ahogado en la tristeza y el dolor sin ti Si te vas de mí Si tú te vas de mí Si tú te vas Mi vida no será nunca lo que antes fue Te juro que feliz jamás volveré a ser Si te vas de mí Si tú te vas de mí Si tú te vas Si tú te vas mi amor de mí Yo no seré feliz No 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 Si tú te vas Si tú te vas de mí Si tú te vas Si tú te vas mi amor de mí Yo no seré feliz No Si te vas Yo no seré feliz Si tú te vas de mí Si tú te vas de mí Si tú te vas de mí Que no Que no 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 Ya no seré feliz Amén.